Muchas gracias por continuar con nosotros en su entrevista en noviembre. En este momento vamos a tener una entrevista vía Zoom con el escritor Eduardo Dubón Fernández, que él es de Choloma, Honduras, y también es profesor universitario, periodista deportivo, y como ya lo mencionamos, es un destacado escritor hondureño. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un saludo. Es muy agradecido, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana. Gracias por la oportunidad. Es un placer. Vamos a hablar sobre estos escritos que usted ha tenido. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica la literatura a escribir? Bueno, las publicaciones son recientes. La primera pues lo hice el año pasado, hace un poquito más de un año, ahí como por el mes de julio del 2020, y la segunda la publiqué recién hace unos cuatro meses, entre febrero y marzo de este año, y pues de dedicarme básicamente a ellas tengo aproximadamente casi cuatro años, ahí como por finales de 2017, iniciando 2018, decidí pues ya ponerme, siempre había tenido pues en la mente escribir, y fue en ese momento pues que decidí ya ponerme, y luego ya por mis ocupaciones profesionales pues sí lo abandoné un poco, y lo retomé recién pues al iniciar el confinamiento del año pasado, pues decidí durante ese tiempo que estuvimos bastante ociosos en nuestras casas, pues decidí retomarlo hasta que lo pude completar y publicar a mediados del año anterior. Estos han sido tus dos primeros libros que has lanzado, tus dos primeras obras. Sí, el orden pues es, primero publiqué una novela llamada El legado oculto, aquí les muestro, el cual pues trata básicamente de la, ambos son thrillers, son novelas de suspenso, policiacas, detectivescas, pero con un componente histórico, tienen bastante de ese elemento histórico de nuestra Honduras. En el caso pues de este primero aborda pues la temática de los mayas, de la civilización maya, sus rituales, sus tradiciones, su composición social en aquel momento, sus dioses, etcétera, etcétera, su forma pues de pensar y también aborda un poquito algunos de los personajes de la conquista española. En ese sentido pues la novela se torna en dos épocas. En la época de ese tiempo, hace pues algún medio milenio, unos 500 años más o menos, y luego en la época actual, ya en el pleno año o siglo XXI, y aborda pues eso, el componente histórico desde una perspectiva de narrativa, de suspenso, que van pues, como el nombre lo dice, El legado oculto trata pues de una parte del Popol Vuh, el famoso libro de la civilización maya, que se extravió y que ahora pues están en busca de ese pequeño fragmento que se extravió y que no fue traducido por los frailes de los conquistadores españoles, y ese precisamente pues ese fragmento tiene mucho simbolismo a nivel histórico y a nivel económico, y sobre él pues van tras él una serie de personajes antagónicos, y entre ellos están pues los principales, un historiador que es prácticamente pues el que narra todo el componente histórico de los mayas y de la conquista, y un detective, un investigador pues que es el que va recogiendo las pistas pues que van dejando los criminales que van cometiendo una serie de crímenes parecidos a los rituales mayas, entonces ese pues es como el contexto de la novela, y esa pues fue mi propuesta en esa primera novela, la cual pues ha tenido una buena aceptación, y pues estoy bastante contento con el resultado obtenido hasta hoy. Cuatro años trabajando en estos libros, ¿Pero qué fue lo que más te costó para encajar todas las historias? Porque me parece interesante, porque una vez en su mente tiene como demasiado, pero poderlo plasmar en un libro ya es distinto, hasta a veces siento yo que uno se podría quedar corto, y el escribir un libro no es para cualquiera, tiene que tener mucho conocimiento, investigación, más en el fundamento que usted se está guiando, porque no es un libro cualquiera, es algo que va en relación a nuestra cultura y a nuestra historia. Sí, bueno, el mayor reto al momento de escribir este tipo de novelas, es precisamente ese, el componente de tener que documentarse bastante, tener que investigar, que tarda mucho tiempo en hacerlo, por decirles algo, algunos correos que enviaba, me los contestaban meses después, con la información que solicitaba, entonces en ese sentido pues es como el punto de quiebre, como el punto álgido del trabajo que me tocó hacer, pero a la larga el resultado pues es bastante satisfactorio, bastante llena, bastante pues el hecho de, el hecho de dar una propuesta un tanto diferente, somos pocos pues los autores que, que nos dedicamos a eso, como a recabar, a destacar la, la historia, la idiosincrasia nuestra, desde la perspectiva cultural, en este caso pues de, de una de nuestras, de nuestras etnias más representativas, que prácticamente pues no, no, no distingue en el resto del mundo, que son los mayas, y en ese sentido pues el, 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 el aporte que, que pretendo, en mis novelas es ese precisamente pues que, que conozcamos, si es que no, no lo sabemos así pues a fondo, de, de algunos aspectos históricos nuestros, y hacerlo obviamente pues a través de una, de una novela, de una narrativa pues de entretenimiento, que precisamente persigue eso, mantener pues el suspenso, mantener la atención del lector, y realmente pues ese es el, ese es el gran reto de uno pues como autor, lograr que el, que el lector pues al final se, como se maneja en el argot popular, literario, se enganche en la, en la, en la lectura, y hasta hoy pues he recibido, muy buenas, muy buenas críticas, muy buenos comentarios, hay muchas personas ya que han, que han leído mis, mis libros, incluso pues hay, algunos clubes de lectura, que han tomado a bien, leer mis libros, para discutirlos pues entre ellos, entre sus, entre sus miembros, y muy contento, como le mencionaba al inicio pues, del resultado obtenido hasta hoy, con, con mi trabajo. Bueno, el legado oculto, fue publicado el año pasado, el 2020, pero en este 2021, también lanzó el siguiente libro, que sería como usted lo mencionó, si lo logré captar, como la continuidad, de la, del siguiente, de la primera edición, y se llama, Las dagas del sacrizador. Sí, es una, es una especie de saga, no necesariamente, las historias se relacionan entre sí, pero sí a nivel de, de los personajes principales, sí, tienen como, ahora en este segundo, llamado Las dagas del sacrizador, tienen como una segunda misión, solo que enfocada, pues un, un tanto diferente, en el, en el, en el esquema de, de exploración, en el esquema detectivesco, y este pues aborda, uno de los, bueno, de los baluartes, de los pilares, de hecho, pues aquí en la, en la portada lo pueden ver, la estatua pues del, del general Francisco Morazán, aborda la vida de él, desde una perspectiva, de un pasaje específico, de su, de su vida, el, el, el de la batalla de la Trinidad, se aborda pues esa, ese hecho bélico, bastante, bastante conocido, incluso pues está reflejado, en el, en el billete de cinco lempiras, en nuestro país, y en ese sentido, pues quise abordar, ese hecho, eh, también pues siempre con ese, con ese componente, de que la, la propia historia real, en este caso, de Francisco Morazán, y su ejército, sus, 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 sus acompañantes, eh, aporten, a la narrativa, de suspenso, pues que plasmo en mi, en mi trabajo, este pues, ya tiene que ver un poco más, con, con una, con un ambiente político, ideológico, eh, 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 está siempre la parte de investigación, de los, de los asesinatos, eh, que, se dan precisamente pues, con uno de los, eh, con algo del armamento, que su ejército utilizó en aquel, en aquel momento, y son precisamente pues una, eh, un, eh, un juego, un, como un, vaya, un kit de, de, de dagas, que, eh, ciertos criminales, pues la, las roban violentamente de uno de los museos de nuestro país, y ahí pues es donde precisamente se va destacando, eh, museos, monumentos, eh, hay templos, templos, eh, coloniales, personajes, lugares, que ese es precisamente el, el, el objetivo, destacar pues ahora en esta otra novela, esos lugares, y, eh, siempre ir pues tras, tras la pista, de algo, solo que ahora pues de lo que se trata son de asesinatos, precisamente con ese armamento, con ese armamento, eh, de la época, eh, poscolonial, eh, la época de Morazán, y que se están cometiendo, eh, con la diferencia de que ahora pues lo están haciendo de manera pública, en lugares o en sitios emblemáticos de nuestro país, algunos monumentos, algunas iglesias, eh, algunos sitios pues donde realmente hay, eh, mucha, eh, historia que destacar pues de nuestro país, y ese pues fue el, el, el resultado de esta, de esta segunda novela publicada pues reciente en, entre febrero y marzo de este año, y pues el, eh, está ahora pues como en esa etapa de que la gente lo conozca, de que sepa, de que primero hubo una historia el año anterior y ahora pues hay otra, entonces la gente como que se ha ido interesando para dar continuidad pues a mi trabajo y eh, bastante, bastante satisfactorio pues el resultado obtenido hasta hoy y espero pues ya para el próximo año finalizar ya la saga, eh, que sería pues una trilogía con ese tercer libro pues que ahora nada más lo tengo a nivel de, a nivel de ideas en mi cabeza, no, todavía no me he sentado ni siquiera pues a, a plasmar los patrones y la, la, las maquetas de lo que sería pues esa, esa tercera entrega. Eduardo, para las personas que son fan de la historia, de la cultura, de las novelas, ¿cómo podemos conseguir estos libros? ¿En qué lugares está disponible? ¿En qué lugares está disponible? eh, ahora pues en, aquí en mi ciudad, en San Pedro Sula, pues lo pueden encontrar en, en dos librerías, no sé si, si, si me permiten mencionar los nombres. Sí. Ok, está en, en Guacamaya Bookstore, ahí en la avenida Circunvalación, está disponible ahí y también en el centro de la ciudad, en una de las librerías pues más emblemáticas de nuestra ciudad, en librería cultura, ahí también los pueden encontrar y en el caso de la capital, allá pues Tegucigalpa lo encuentran en, en librería Tinta y Letras, son pues los, los, como los centros, las librerías pues que hasta ahora, eh, han aceptado, eh, mis libros para, eh, poder ofrecerlos, también lo pueden hacer de manera directa conmigo, a través de, eh, del contacto de mis redes sociales, ahí me encuentran en Facebook, en Instagram, eh, como Eduardo Dubón Fernández, me contactan y, eh, con gusto pues, les hago el envío al, al lugar pues que, que, que cada quien resida, eh, también lo pueden encontrar, eh, de manera digital y de manera impresa también en la plataforma Amazon, ahí pues en el, en el, en el buscador pues colocan nada más el, el nombre de cada libro o el nombre mío como autor, pues y ahí aparecen mis dos libros para que lo puedan obtener de ahí, eh, en el caso pues de las personas que, que viven fuera del país, pues lo pueden obtener a través de esa plataforma. Muchísimas gracias Eduardo por hablar sobre estos dos libros, esperamos que tengas muchos éxitos, sabemos que aquí en Honduras resaltar como, como escritor es bastante difícil porque no tenemos como esa, esa cultura de leer diariamente, pero yo sé que aquí hay muchas personas que están apoyando y que hay que, hay que generar, hay que apoyar a todos los escritores que están surgiendo actualmente, muchos éxitos y esperamos que saques muchos más libros, muchas más sagas. Ah, muchas gracias a ustedes por, por el espacio, realmente pues bastante contento cuando me contactaron para, para hacer la entrevista, pues no lo dudé, encantado de estar con ustedes y, eh, sí, sabemos de que en el país pues es bastante, bastante limitado el caso pues de la, de la cultura hacia la lectura y también en el apoyo hacia los, hacia los autores, pero, eh, eso pues no, eh, no tiene por qué detenernos en este, en este mundo pues que tanto nos gusta, que es el de las letras. Muchas gracias y, y muy agradecido con ustedes. Gracias a ti. Aquí teníamos ya, via Zoom a Eduardo Dubón Fernández, él es escritor, actualmente reside en San Pedro Sula, ya sabe cómo seguirlo a través de sus redes sociales y cómo conseguir sus dos libros que fueron lanzados 2020 y 2021, novela El Legado Oculto y también Las Dagas del Sacrilizador. Pero,